Voy a contarlo, voy a contarlo. Contadlo, contadlo, hombre. Ahora Dani le ha dado por ponernos muy nerviosos y hacer de repente la aparición estelar cuando quedan 10 segundos de empezar el programa. Yo pensaba que era una broma. Nadie lo veía donde está Dani y aparece en plan, si tengo tiempo todavía. Es verdad, el nivel de relajación, claro, son 1900, ¿cuántos os he dicho? 16. 16 programas, ¿qué queréis? Pero tengas morros, no los has hecho todos, no puedes estar tan cansado. O sea, ¿qué es esto? Somos ya como un programa matrimoniada, ya mucho tiempo juntos. Pues si estaba aquí Valeria lavándose los dientes en la mesa sin agua. Pero cuenta cómo, por favor, que España sepa cómo se lava los dientes Valeria, por favor. Es el método vasco, el Euskaldén. Sin agua. Cuenta cómo es. A ver, es que no teníamos tiempo, no soy como tú, y entonces me he dicho, bueno, lavármelos, no los voy a lavar, y entonces me los he lavado y he tragado, porque tampoco me parece para tanto. ¿Y has tragado cómo? ¿Con qué? Con un refresco. Con un poco de pasta, con Coca-Cola. Oye, no me falta decir la marca. Ay, perdón. Y un refresco de cola, que nadie sabe a cuál nos referimos. Vale, perdón. Estoy viendo la lata desde aquí. Sí. Y luego... No, no, no.